Bien, vamos a hacer ahora la instalación de LUT para Fallout 4. Obviamente es la misma herramienta LUT que se utiliza en los demás juegos, no hay un LUT específicamente para Fallout 4. Abrimos nuestro navegador y escribimos la palabra LUT y aquí nos sale el enlace a la página. Como pueden ver, es la misma aplicación para todos los juegos, hasta el Fallout 4 VR. Simplemente lo descargamos. Yo siempre he sugerido que no utilicen el ejecutable, que utilicen el que está comprimido un archivo zip, que es el portable, que así lo pueden descomprimir y simplemente lo roban en la carpeta de Fallout. Si quieren utilizar el ejecutable, pues ya lo instalan como cualquier otro programa. No es necesario. Si usted tiene varios juegos, por ejemplo, en mi caso tengo Skyrim, Skyrim y Special Edition, ahora Fallout 4. En realidad no es necesario tener para cada uno de ellos una copia de LUT, pues con un solo programa de LUT, usted puede manejar todos los programas. Así yo se los voy a mostrar ahorita que se puede hacer, pero para efectos del video, para que vean cómo se instala y demás. Lo vamos a estar haciendo así. Bien, una vez termina la descarga, lo tenemos aquí en nuestra carpeta de download, lo que procede es a descomprimirlo y una vez lo descomprimamos, simple y sencillamente lo que vamos a hacer es, clickeamos sobre él, lo arrastramos y lo dejamos caer en la carpeta de Fallout 4, donde instalamos en el video anterior el Nexus Mod Manager. De esa manera queda debidamente instalado el LUT. Podemos, si queremos, pues hacer un atajo en la pantalla principal de la computadora, un shortcut, ¿no?, en el desktop, o como queramos. Bueno, una vez que lo ejecutemos, lo que les estaba explicando hace un ratito, en esta parte de aquí arriba, donde está el símbolo de la casita, con una sola copia de LUT que usted tenga instalado, usted simplemente lo que hace es que viene aquí y escoge los juegos. Y obviamente, pues tengo, tengo el Skyrim, tengo el Special Edition y tengo Fallout. bien pendientes porque me ha pasado ya que noto que corro el LUT y no me optimiza el orden de carga y es que no tengo el juego seleccionado. Una vez eso esté hecho, le dan a este símbolo y entonces él organiza los mods. Tengo trabajo aquí, tengo mucho trabajo que hacer, tengo que limpiar todos esos archivos ISM. Y voy a tener que trabajar con eso. Recién instalé el Fallout. Así que de esa manera queda debidamente instalado y configurado para empezar a optimizar el orden de carga de nuestros mods. Hasta la próxima. Hasta la próxima.